Ay María, mira quien viene por ahí El hombre está fuerte 21 años, 21 años nada más tenía cuando le quitaron la vida A los 15 comenzó a andar en el lampa entre las palas perdidas Y al cumplir los 16, ya se había quebrado a 3 Y antes de los 17, sus víctimas fueron 10 Y por eso se ganó el odio de sus rivales Cuando la guardia bajó, 6 fueron sus criminales Y en infernal balacera, acrimillado murió 21 años, 21 años nada más tenía cuando le quitaron la vida Reza el dicho, que aquel que mal comienza, mal termina Oye mamá 21 años nada más tenía ingeniería 21 balazos acabaron con su vida Que nadie lo matan, ayer rompere Chocó con los bravos en la esquina Y le dieron de su misma medicina Que nadie lo matan, ayer rompere La venganza se planificó Porque a más de 10 en su lista se llegó Mira Estas son las cosas que pasan cuando andas en malos pasos, mami Si no que te lo diga Colchado Uy Que nadie lo matan, ayer rompere La policía, la prensa comenta Esto es típico, un ajuste de cuenta Y como el fiscal se tardó en llegar Lo taparon con un metrán y un popular Mercado Y el que ayer romata Ayer rompere Dime con quien anda Y te diré quien eres Ayer rompere Y en el juego de la vida hay gente buena y gente mala Ayer rompere Óigame cana No pensaste ser tu vieja Ni el dolor que le causaba Todo se acaba Y la guerra romata Ayer rompere Te lo dije Oye consejo Para que llegues a viejo Uy A la la Música